hola hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de edición de cubo al canal y en esta ocasión tenemos un 5 por 5 por 5 que vamos a avanzar un pasito más ya saben que ya les presenté el 4x4 y era de esta misma maravillosa marca aquí en esta ocasión tenemos el kiji kiseng s es importante recalcar esto de la s ya que en la versión 4x4 que les presenté algún tiempo que era el kiyuan era era con con este con stickers con calcamonías y resulta ser que hay una versión también del kiyuan que tiene una s y la versión s es sticker les de hecho aquí tengo aquí tengo el que les presenté este es el 4x4 de kiji hay un hay un kiyuan ese que es ese sticker les como éste por alguna razón los cubos sticker les al menos con kiji les resultan ser un poco más más ligeros este no sé si la s sea de speed pero parece ser que funcionan un poquito más más rápido se podría decir no sé cómo describirlo porque por ejemplo el kiji warrior w que es este ese no tiene la s pero sabemos que es sticker les y es muy suave es muy suave al sus giros entonces pues vamos a vamos a abrir este vamos a regresar la caja pues es la caja tradicional de kiji y de esta de esta línea este de cubos económicos de kiji quise en ese sticker les aquí vemos los stickers les parece ser que en que este 55 solamente salió stickers porque ya ven que siempre nos preguntan las diferentes presentaciones aquí al costado y en esta ocasión no viene ninguna está más bald como siempre y muy orgulloso de su competidor y pues sería todo vamos a abrirlo me resulta extraño pero no viene no viene no viene no viene cubierto no viene en plastificado como como nos estaban acostumbrando ya en los cubos que hemos estado abriendo vimos que viene un manual vamos a revisarlo a ver si es el manual que corresponde el 5 por 5 que debería ser si efectivamente se mandó para el 5 por 5 algoritmos movimientos método parece ser que es el método de reducción y que viene aquí que es el que el más fácil no es el método para principiantes no tal vez no sea el más rápido no lo sé no soy speedcuber y menos con un 5 por 5 ya que este es el primero que tengo en mis manos vamos a dejar esto por aquí por un lado y pues vamos a realizar pues lo primero que puedo decir de este cubo es que tiene la misma el mismo acabado frost que representa el kiwi warrior w que es un acabado mate son nuestros colores tipo candy color se podría decir colores pastel y no reflejan tanta luz porque porque tiene este este acabado frost que llaman ellos que es como si estuviera como se acabara de salir del congelador no tiene un poco de sensación al tacto la verdad se siente muy bien igual que el que aquí lo tengo este es el warrior w se fijan este acabado es exactamente el mismo incluso los colores podemos ver que son los mismos y por la misma experiencia hay mucha gente a la que no le gustan estos colores en verdad a mí se me hacen buenos colores sin embargo como ya lo he dicho en algún otro vídeo al no tratarse de los colores originales si estás utilizando este tipo de cubos y luego cambias al comienzo resulta un poco confuso no como que tu cerebro trata de buscar estos tonos y no son los mismos entonces ese es el único problema no sin embargo si son colores bonitos se siente muy bien al tacto si la verdad la verdad es que el cubo se siente bastante ligero me sorprende porque a pesar de que van van haciendo los demás capas las piezas cada vez las van haciendo más chicas entonces se siente bastante ligero el incluso me atrevería a decir que siente más ligero que este tal vez solamente es un cuestión de sensación vamos a traer la báscula para comprobar su peso pero si la verdad es que es muy muy agradable no es muy grande se pueden fijar aquí me atrevería a decir que son del mismo tamaño o hasta más pequeño el 4x4 tal vez son del mismo tamaño y es agradable o sea ya tienes una capa más y sigue siendo del mismo tamaño entonces es bastante agradable aquí en su peso 150 150 gramos contra 147 exactamente es casi casi igual que son casi casi lo mismo así es que es sorprendente como como pueden agregar más piezas más material y que siga empezando lo mismo la verdad estos de aquí tienen tienen una muy buena técnica vamos a sacar esto de aquí otro dato interesante de este maravilloso cubo 5 por 5 o al menos es lo que yo he encontrado no estoy seguro es de que el primero que salió a la venta fue inventado por erno rubik el inventor del 3x3 y salió con el nombre del profesor skype tampoco tengo idea por qué pero ese fue con el nombre que salió inicialmente a la venta y esto fue alrededor de 1986 ya con el tiempo y empezaron a salir más versiones igual de igual manera de ejes era de rubik imagínense en las primeras versiones serán bastante bastante duras al igual que cualquier cubo de rubik que nosotros conozcamos excluyendo por supuesto al a esta colaboración que acaban de hacer con congan este pues los cubos rubik son bastante duros entonces el primero que salió 5 por 5 de rubik era bastante duro con el nombre de profesor skype y pues ya con el tiempo pasaron a salir las copias con que se movían un poquito mejor y por supuesto este que le cambiaron el nombre a simplemente cubo 5 por 5 que es como se comercializa hoy en día no aquí vemos todos sus sus curvaturas en las esquinas esto va a ser para el corte de esquina y pues que vamos a probar sus giros no se siente un poco seco así primera impresión y muy un poco seco pero muy suave igual que el warrior w esto pues solamente se soluciona agregando un poco de lubricante ya saben que utilizo el lubricante de kigi así es que yo creo que agregándole un poco de lubricante esto se soluciona vamos a probar los cortes de esquina pues si tiene una capa bueno y miren ya línea con línea no lo hace es aquí casi casi llegando en línea y todavía si lo hace de doble capa mitad del culo hace perfectamente línea con libia igual se traba tal vez no es como igual que este 4x4 tal vez no es el mejor de la línea de kigi al ser los económicos pero la verdad son de muy buena calidad este vamos a separar una capa solamente en dos capas a ver si se separan yo creo que no se van a separar porque la verdad se sienten bastante bien apretadas y eso es agradable puedes mover dos si se desfasa un poquito pero no tanto así es que está bien controlable ya tres capas que realmente nunca lo hacemos en un cubo 5 por 5 o al menos no lo creo que existan algo mismo donde aquí de estas 5 capas realmente aquí lo que estarías girando serían estas dos de abajo pues corte inverso no creo no tiene un poco en la capa está bien igual este tipo de cubos económicos igual no ser los más caros no pero son mis primeras impresiones porque recuerden que es la primera vez que yo tengo un 4x4 y un 5x5 este pero pues no hay que forzarlos mucho no ya que al tener tantas piezas es más fácil que hagan pop o que se salgan de su lugar las pesitas no con este incluso me ha pasado tres veces que se me hace pop no y que se me salen piezas y la verdad es un fastidio tener que armarlo de nuevo así es que yo creo que con esto va a ser lo mismo pero las primeras sensaciones les puedo les puedo decir que se siente se siente bastante bien es muy suave el giro y muy silencioso entonces es un cubo que si lo tienes bien lubricado lo puedes estar resolviendo este mientras otras personas están platicando o estar haciendo otras cosas y no creo que les moleste ya que es muy muy sigiloso pues sería todo de este review no tengo mucho que mostrarles porque pues porque no soy no soy speedcuber y soy principiante y este es el primer 5x5 que tengo en mis manos lo que voy a hacer aquí es el patrón alternado nada más para que vean todos colores combinados pero si igual la solución no sé me imagino que debe ser igual que el 3x3 me imagino que debe de haber una que otra una que otra cosa que haya que aprender para resolver en estos cubos ya que me imagino que se pueden presentar paridades de dos piezas que te quedan invertidas o de ese tipo no sé ya lo estaré intentando resolver sin buscar nada ya si llevo en un punto en el que me atore pues ya buscaré este en internet alguna solución y ya sacaré sus golpes conclusiones pues miren se mira muy muy bien como les digo los colores son los mismos que el kiwi warrior w y es una pasada porque entre más más capas le vamos agregando a nuestro cubo mucho mejor se ven nuestros tales así de colores no hola hola qué tal soy el guío del futuro interrumpiendo una vez más un vídeo solo para decirles que ya he logrado resolver este cubo y la verdad es que sí 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 es un tanto sencillo solamente tuve que aprender un par de algoritmos nuevos que lógicamente no los pude sacar por mí mismo no soy experto en eso pero los busqué y solamente son dos son dos nuevos encontré algunas personas que utilizaban un algoritmo para armar los centros para hacer el intercambio de las últimas los últimos dos centros que estás armando por el método de reducción lógicamente usaban un algoritmo para intercambiar las piezas la verdad es que no se necesita o al menos yo no lo necesite bueno al final de cuentas todos los movimientos que hacemos se pueden denominar algoritmos no un algoritmo es una secuencia de pasos a seguir en una situación específica no entonces este más bien yo creo que yo formé mi propio mi propio algoritmo no para para hacer esto y se me hizo mucho más sencillo sin aprenderme nada solamente este es muy muy intuitivo anteriormente pues ya había hecho el 4x4 que tampoco se utiliza ningún algoritmo aprendido para armar los centros y me tope con dos situaciones este en en cuestión de a la hora de armar las aristas no para para que pues este es el método de reducción y esto lo armas así para que para el final armarlo como si fuese un 3x3 no aristas esquinas y centros todos de un solo color así es que se puede armar como si fuese un 3x3 una de esas situaciones es esta que tenemos aquí si pueden ver aquí esta pieza va de este lado y esta pieza va de este lado si yo lo pongo aquí se arma pero no puedo armarlo se han armado el 4x4 antes o un 5x5 saben que si yo guardo esto pues voy a deshacer otra otra línea no entonces aquí se ocupamos aprender un algoritmo para intercambiar estas dos piezas y este para el intercambio de estas dos realmente es un algoritmo que se me hizo muy fácil de aprender yo me lo aprendo como por las letras por la secuencia no este es un lulu fl 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 rurru así le llamo yo y al final una él ya se suena raro no pero así es como que cada quien utiliza sus métodos para aprender no entonces cuando tenemos esta situación solamente aplicamos el el lulu como yo lo llamo pero es con estas dos capas para intercambiar estas piezas de aquí o sea para hacer movimientos con las piezas internas y no solamente con las externas entonces yo hago esto lu 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 f l efe luego r para hacer el ru ru pero agarro con las dos capas ro Y aquí al final pues ya esto lo resolveríamos como un 3x3 Pues aquí ya lo tengo armado Y la otra situación que se puede dar es tener intercambiadas estas dos piezas Que esto realmente se resolvería igual que el método 2x2 Perdón, 2x2 era el método 4x4 No se recuerdan el 4x4 cuando nos quedaban volteadas estas dos No se si lo tienen o si lo han armado Y si no pues también pueden ver en el canal el review del 4x4 que sucede eso Y se resuelve exactamente igual Se utiliza exactamente el mismo algoritmo que en el 4x4 Ahorita igual lo puedo aplicar pero lo que va a hacer es que me va a cambiar estas dos Estas dos esquinas las intercambia Y estas dos aristas completas sin deshacerlas las cambia Lo cual no interesa porque cuando estamos armando las aristas Pues el cubo no está armado como está ahorita Lo voy a aplicar No se si lo recuerdan ese algoritmo Voy a trabajar con esta Con las azules Y es dos veces R B U L U R' 2 veces U R U F R F Hay pero Quedo volteado Pero miren Aquí está lo que les digo Ha cambiado esta por esta Estas dos aristas las volteó Y estas dos esquinas las intercambió Y aquí Esta es la situación de la que les he hablado Pues ya se generó con el algoritmo Lógicamente si vuelvo a aplicar el algoritmo Va a hacer lo mismo y lo va a dejar resuelto Entonces Pues esos son los únicos dos algoritmos Que necesitas aprenderte para Para resolver el cubo Pero el intercambio de centros La verdad es muy muy sencillo Este Igual si quieren que haga un tutorial o algo Me dicen para enseñarles el método Para cambiar los centros Pero la verdad es muy sencillo Muy intuitivo Y más si vas practicando Y lo vas entendiendo con el tiempo Si se fijan el cubo La verdad es de muy buena calidad Como ya les había comentado No me he hecho pop ninguna vez Ni una sola vez La verdad se siente bastante bien No es un cubo de velocidad tampoco Pero Pero es bastante manejable Es bastante manejable Y la verdad no me puedo quejar de él Porque es muy muy económico Así es que si si lo recomiendo Y pues nada No tengo nada más que decir La verdad es que me ha gustado mucho Los dejo a seguir disfrutando del video Y hasta la próxima Sería todo Espero que les haya gustado el review La verdad se lo recomiendo Si les gusta Igual les dejo el enlace de compra En la parte de abajo Este lo compré en like take Y ahí ya saben que siempre tienen muy buenos precios Así es que si les interesa Pues ahí nada más denle click Para ir a comprar a la página Este sería todo Si les ha gustado Dejen un like Suscríbanse al canal Si quieren ver Cómo va avanzando la colección Y ir conociendo nuevos cubos De los económicos Porque esa es la línea Que estamos siguiendo Por lo pronto Pues sería todo Y nos vemos En el próximo video ¡Gracias!